Que solo estoy aquí Y me haces tanto daño Que es duro soportarlo Que es difícil vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En donde tanto hice Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu canción Tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Me conozco que eres parte de mí Ya no sé ni qué pensar Si te debo perdonar Que es difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me haces tanto daño Que es duro soportarlo Que es difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación En donde tanto hice Hicimos el amor No está sufriendo mi corazón No está sufriendo por tu canción Que es difícil es vivir sin ti Es difícil es vivir sin ti Es difícil es vivir sin ti Que es difícil es vivir sin ti ¡Colino, Javillo! Comor Katy Comor Katy Comor Katy Para Cati, Arino Gondiño Las elecciones de mi novio ¡Cundre acción! Para Tica y Espina Producciones Para Tica y Espina Producciones